Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de química dedicado a la tabla periódica, la configuración electrónica, propiedades periódicas y enlace, un vídeo muy completo en el que vamos a trabajar este ejercicio donde veremos la configuración electrónica grupo y periodo de tres elementos, nos vamos a ordenar por afinidad electrónica y vamos a escribir la fórmula de los compuestos que se pueden formar entre ellos. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota que comenzamos. La tabla periódica es la clasificación de los elementos químicos que nos ayuda a ordenar, organizar y predecir su comportamiento. Dependiendo de la posición de cada elemento en la tabla que además están ordenados por orden de número atómico, pues vamos a poder predecir sus propiedades, las propiedades periódicas que se llaman, que son cinco, que son el radioatómico, carácter metálico, energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Pero comenzamos el ejercicio entendiendo que aquí lo que se nos pide en primer lugar es que nos dan unos átomos y vienen aquí escritos sus números atómicos, el átomo A, el átomo B y el átomo C. Y nos pide, escribe la configuración electrónica, grupo y periodo del elemento. Para poder trabajar el ejercicio, este primer apartado, primero vamos a entender unos breves conceptos. Vamos a entender la estructura atómica como una estructura en la que en el núcleo estarían, en el átomo estarían los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica y repartidos en la corteza dentro de una nube electrónica pero en diferentes niveles de energía estarían los electrones. Pues esos electrones se ve su distribución representada gráficamente por medio de la configuración electrónica y esa la hacemos por medio del diagrama de Mohler en el que vemos unos niveles de energía que son 7, que son los que pueden tener a ver en el átomo. Además hay unos subniveles que son de 4 tipos. S con capacidad para 2 electrones, P para 6 electrones, el D con capacidad con máximo hasta 10 y el F con capacidad hasta 14. Para hacer la configuración electrónica vamos a seguir el orden que nos marcan las flechitas. Así que vamos a trabajar ya el primer elemento, que es el elemento A, que tiene de número atómico 11. El número atómico nos indica los protones que un átomo tiene en su núcleo, pero para que el átomo sea neutro van a coincidir el número con los electrones. Así que vamos a tener en cuenta que para hacer la configuración electrónica, la tenemos que hacer de si tiene 11 protones, pues también va a tener 11 electrones. Así que vamos a escribir ya la configuración electrónica del elemento A, que no sabemos cuál es el elemento, no sabemos qué elemento es, ahora lo vamos a ver. Por eso os he dejado yo aquí todo esto, que ahora os voy a explicar cómo se ve el grupo y el periodo de un elemento. Y vamos a comenzar y llegamos hasta 11 electrones. Así que comenzamos por la primera flechita, que sería 1S2, seguimos a la siguiente, esto sería nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Vamos a la siguiente, 2S2, vamos a la siguiente, 2P6 y llevaríamos 10 y nos falta 3S1. Hasta aquí ya tendríamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 11, ya tendríamos los 11 electrones. Ahora, ¿cómo vamos a saber su grupo y su periodo? Pues el periodo nos lo indica el máximo nivel de energía. Cuando escribimos la configuración electrónica, si vemos el máximo nivel de energía, 1, 2, 3, este es el máximo nivel, pues ese nos indica el periodo. Periodo 3. Va a ser igual, el periodo va a valer 3, es decir, va a estar en esta fila horizontal. Los periodos son las filas horizontales de la tabla, mientras que también podemos saber su grupo, porque el grupo lo va a determinar en qué termina en la tabla periódica, los grupos ocupan las columnas verticales, de manera que hay 18 en la tabla y se nombran 1, 2, así con números, hasta el 18. También se pueden nombrar esta zona, es zona A y esta es zona A, también se puede nombrar con números romanos 1A, 2A, 3A, 4A y esta zona, que es en los elementos de transición y es zona B, pues se nombran igual. Seguimos aquí con el 3B, 4B, 5B, bueno, pero en la actualidad se tiene una tendencia a nombrarlos con números naturales desde el 1 hasta el 18. Bueno, pues para ver el grupo nos tenemos que fijar en qué termina la configuración. Por eso os he puesto yo aquí que nos fijamos en la tabla de cuatro bloques, el bloque S, cuando los elementos terminan en S, el bloque P, que comprende toda esta zona, y el bloque D, cuando terminan en D, mientras que el bloque F es ese bloque aparte donde están lantanitos ectinidos que se sacan fuera de la tabla periódica. Bueno, pues ahora vamos a fijarnos. La configuración termina en S1, pues de los dos que hay del tipo S, pues está en el primero, o sea, el grupo va a ser el grupo 1. De manera que vamos a poder saber de qué elemento se trata, pues efectivamente, si vemos que está en el grupo 1 y en el periodo 3, y no sabemos que en este grupo 1 están los alcalinos, los metales alcalinos, pues decimos litio-sodio. Pues ya vamos a saber que el elemento que estamos buscando, pues es el sodio. El sodio que se representa con una N y una A, así que podemos escribir aquí que la configuración que hemos hecho es la que corresponde al sodio. Vamos ahora con el segundo elemento, que es BZ igual a 14, así que vamos a poner aquí B y ponemos Z igual a 14. De manera que tampoco sabemos de qué elemento se va a tratar, así que ahora lo veremos cuando terminemos. Vamos a completar 14 protones que en este elemento, luego para que sea neutro, pues va a tener también 14 electrones, así que vamos a ver esos 14 electrones y lo vamos a completar con la ayuda del diagrama de moler. Empezaríamos 1-S-2, 2-S-2, a la siguiente flechita, 2-P-6, seguimos, 3-S-2, ahora ponemos 3-P y cortamos 2 y 2-4 y 6-10 y 2-12. Como son 14, pues en el P vamos a poner un 2, ya estaría la configuración electrónica completa de este elemento. Ahora, nos vamos a fijar para ver el periodo, según hemos dicho, en el máximo nivel de energía, nivel 1, nivel 2, el periodo nos indicaba el máximo nivel, como tiene 3, pues es el periodo 3, porque va a tener este elemento 3 niveles de energía, así que vamos a saber que está en el periodo 3 y ahora vamos a ver su grupo. Para ver el grupo hemos dicho que tenemos que fijarnos en el final, este elemento termina en P y veis que termina en P2, luego nos vamos a fijar en este bloque P que comprende estos 6 grupos y va a pertenecer a la segunda posición de los P, aquí irían los que terminan en P1 y aquí P2. ¿Qué grupo es este? Pues el grupo 14. Grupo 14. ¿Qué grupos son? Pues los carbonoideos. Entonces, el primero del grupo, carbono, el segundo, el silicio, luego el elemento que estamos buscando, pues va a ser el silicio. Silicio del número atómico 14, así que el que estamos buscando aquí, pondríamos silicio. Ahora nos vamos al tercero de los elementos, que teníamos Z igual a 17, así que vamos a poner aquí el elemento C, que va a ser Z igual a 17 y vamos a escribir que no sabemos de qué elemento se trata. Y nos vamos a hacer la configuración electrónica con 17 electrones. Entonces, sería 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P, y contamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12, hasta 17 van 5, P5. Luego vamos a poder saber el periodo en el que está, porque vemos que termina en 3 la capa más alta, entonces el máximo nivel de energía es el 3, así que también va a estar en el periodo 3, periodo 3. Y su grupo, ¿cuál va a ser su grupo? Pues dentro de los P, vamos a contar la quinta posición, P5, pues 1, 2, 3, 4 y 5, aquí, esta posición, cruzando el periodo 3 y el grupo 17, así que su grupo va a ser el grupo 17. ¿Qué serían los halógenos? Entonces sería flúor, cloro, el que ocupa el periodo 3, va a ser el cloro, así que este elemento ya sabemos que es el cloro, de símbolo una C y una L y lo colocamos aquí, CL. Bueno, pues este primer apartado, como habéis visto, ya lo tenemos. Ahora, en el segundo pide que ordenemos los elementos por orden de afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que desprende un átomo cuando capta un electrón y se convierte en un ión negativo. Cuanto más estable sea ese elemento, pues más energía va a desprender. Entonces, la afinidad electrónica en la tabla periódica varía de manera que hacia arriba y hacia la derecha aumenta la afinidad electrónica, porque los elementos van a ser cada vez más estables, es decir, el que tiene menor afinidad electrónica va a estar en esta esquina y de aquí en diagonal, aquí estarán los de mayor afinidad electrónica. Con lo cual, si los ordenamos de menor a mayor afinidad electrónica, pues todos los que estén más a la izquierda van a tener menor afinidad, porque los que estén más a la derecha, al captar ese electrón que le falta, como por ejemplo, el cloro, solamente captará un electrón, entonces va a desprender muchísima energía, porque al captar el electrón va a tener 8 electrones en la última capa y ya va a adquirir esa configuración estable similar a la del gas noble más cercano. Así que el elemento con mayor afinidad electrónica va a ser el cloro, en este caso. El cloro va a tener una afinidad electrónica mayor que el silicio, que está un poquito más hacia la izquierda, y el silicio la tendrá mayor que el sodio, que está más a este lado, más hacia la izquierda, en este grupo primero, porque estos elementos tienen pocos electrones en la capa de valencia, entonces se van a desprender de ellos muy fácilmente y no van a liberar mucha energía al perder esos electrónicos. Y el sodio, que está más a la izquierda, tendrá una afinidad electrónica mucho menos. En este último apartado vamos a ver qué compuestos se pueden formar entre ellos y vamos a indicar el tipo de enlace. De enlace químico podemos diferenciar tres grandes tipos, que son el primero, el enlace metálico, cuando ocurre con un solo elemento y es metálico. Tal es el caso del sodio, que es un metal que pertenece a los metales alcalinos, con lo cual el sodio formará un enlace metálico, los átomos de sodio, de manera que cederán ese electrón de su última capa, que se queda rodeando a los átomos que ya pasan a ser iones positivos y se va a establecer un enlace de tipo metálico con una nube de electrones deslocalizados alrededor. Entonces, en el sodio vamos a hablar del enlace metálico. Si hablamos del enlace covalente, que ocurre entre no metal más no metal, pues lo vamos a tener en el caso del cloro, que cuando se unan dos átomos de cloro, es decir, el cloro, formaría CD2 y dos átomos de cloro unidas mediante un enlace covalente compartiendo electrones, pues sería ese tipo de compuesto, una molécula, la molécula de cloro. Esto sería el enlace covalente. Y también podríamos hablar de un tercer tipo de compuesto que se podría formar, que es cuando se unen los átomos de cloro con el sodio. El cloro es un no metal y el sodio es un metal, con lo cual el sodio que tiene un electrón en la última capa, ese electrón se lo podría ceder al cloro y de esa manera se establecería el cloruro de sodio, en la que un sodio se quedaría con carga positiva porque cedería el electrón, que llegaría al cloro, que sería un ión negativo al captar este electrón, y el compuesto que se formaría sería el cloruro de sodio. Y aquí, por tratarse de metal más no metal, pues estaríamos hablando de enlace iónico. Vemos que combinando estos tres átomos hemos conseguido explicar un enlace de cada tipo en este caso. Bueno, pues ahora terminamos con un breve resumen final sobre la tabla periódica y la configuración electrónica. La tabla periódica es la clasificación de los elementos químicos que nos ayuda a ordenar, organizar y predecir su comportamiento. En ella aparecen los 118 elementos que se conocen en la actualidad, clasificados en dos grandes bloques, el bloque A, donde están los elementos representativos, y la zona B, donde están los elementos de transición. También están los elementos de transición interna como un grupo aparte que se saca de la tabla periódica. Hay siete filas horizontales, también llamadas periodos, que se nombran del 1 al 7 con números naturales. También hay 18 grupos verticales, familias o columnas, que comparten sus propiedades químicas. Estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos, el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F como un bloque aparte donde se encuentran lantánidos y tímidos. Así, desde la tabla periódica podemos obtener los datos de un elemento, por ejemplo, el litio, que tiene de número atómico 3 y podemos hacer su configuración electrónica con la ayuda del diagrama de Möller, siguiendo las flechitas. Y así, el litio que tiene de número atómico 3, su configuración electrónica sería un S2, 2, S1. Así podremos saber con el final de la configuración el número de grupo, por terminar en S1. Y el máximo nivel de energía nos indica el periodo, periodo 2. De esta forma, la posición del litio en la tabla sería esta, en el grupo 1A, alcalinos y en el periodo 2. Así se puede hacer con todos los elementos de la tabla periódica. En este vídeo hemos aprendido sobre la configuración electrónica, una de las propiedades periódicas que ha sido la afinidad electrónica y el enlace químico. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Visita la web profearancha.es, déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos. y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!